Ah, vamos a continuar el blasfemus, muchachos. Ay, güey, casi le doy a borrar. Camposanto de las cumbres. Ah, ya me acordé que me morí. No me acuerdo cómo. Igual están nomás frescos de pana. Ah, sé que están las rocas de mierda. No, 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 estoy bien, estoy bien. Ayer porque empecé tarde. Soy una bestia, ya rompí la caja. Ay, pedo, no pedo. Aquí fue donde me morí, ¿no? Creo que sí. Ah, no, fue más arriba. Ahí está, aquí fue donde me morí. Voy a bascularlo. Ahí está. Ok. Voy a estar hermoso ¡No! Sí, wey Carme Pinche vientro troll, wey Ahí está Wait Ok, si es para acá ¡Claro! Allá está, mira Ah, sí, imbécil Ah 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 No Puta madre Se ve el demonio Venga, Jesús No, güey Me va a matar otra vez Ahí está, no me va a matar Ungirse con el óleo De los peregrinos ¿Qué pasa, Silvano? Ah, el fervor máximo ha aumentado No mames, cabrón Necesito encontrar en dónde curarme No, 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 no No, 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 no No, eso es mamón, güey Qué culo me vi, eh Pero es que no mames, güey Yo creo que mejor me voy a regresar Por acá O sea, aquí no entré Seguro que por aquí debe haber el para curarme No, no, no No, no, no No, no, no No, no Rellenarme a 3 biliar vacía A cambio Me voy voy, tengo 3 Y yo tengo 4 Ahí está Aquí es donde los puedo llenar Eso Eso, ya puedo usar los matraces vacíos Ahí está Muy bien, carajo Bien, podemos continuar Espera, aquí hay 2 b Ok, solo es para bajar No, me alcancé a dar No, me alcancé a dar Parietal de láser El inquisidor Muy bien Ok, aquí ya llega el límite del mapa O sea, como ya se dieron cuenta Los metroidvania son mucho Como ya lo habrán visto También en el Bloodstained Los metroidvania son mucho de estar explorando O sea, es muy importante explorar Porque miren, si no hubiera explorado Como ya lo hice en el stream pasado Y eso que no streamamos la gran cosa No hubiera tenido los 2 matraces Y crees que tengo los 2 matraces Para haber explorado Ahora me puedo curar hasta 4 veces O sea, es muy O sea, en este tipo de En el género de los metroidvania Es muy, muy importante Explorar todas las partes del mapa Ok Ok Miren, aquí hay un angelito Ok 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 Sí, güey Casi Bien Bien Ok Aquí si me caigo Vuelvo a pito Ya no hay más mapa para abajo Acuerdo Aquí no tengo más para arriba Tengo que seguir subiendo Digo, perdón Más para abajo Ya llega al tope Aquí hay tope Aquí puedo seguir subiendo todavía Parece ser Pero creo que no puedo aún Ah, no No Sí, aquí es donde está el elevador Pero es cierto Aquí es donde está el elevador Pero acá puedo seguir subiendo Claro Ok Bueno, tendremos que volver a subir Donde ya habíamos estado Pero ¡Ay, cabrón! ¡Uf! ¡Uf! Por poquito me muero Bien 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 Pisci, pisi Ah, acá Ah, no, sí, sí, tengo que encontrar aquí Bien ¡Ay, cabrón! Bien Es importante esos ítems ¡Miren! ¡Otro más atrás, güey! ¡Verga! Bien Si no salto para acá O sea, si no saltaba para acá Puta, me morí Se me acabó el viento Ok Pero el ítem ahí lo tengo Sí De acuerdo O sea, voy a volver a subir Igual Ahora voy a poder tener Cinco curas, güey Bueno, dependiendo de cuánto me hayan Cuántas, este Cuántos puntitos me hayan a cobrar Ah, cabrón Nuevas ¡Ay, güey! Ok Ok, de acuerdo Ahora como ya vieron La exploración Es un factor muy importante Para estos juegos Por eso en Dark Souls De la misma manera Que aunque el Dark Souls No es un metroidvania como tal Sí tiene algunos conceptos Inspirados en el metroidvania En el género del metroidvania En el género del metroidvania Que es el explorar zonas Y regresar A ellas cuando estés Como mejor preparado Tengas mejor equipo También explorar También explorar es este recompensado con ítems muy buenos Ahí voy, ahí está Ahora sí Cuerda Bueno, entonces hay que ir Bueno, entonces hay que ir Nuevamente A donde están Las weas Esas de sangre Para que nos Para que nos desbloqueen ¡Ay, puta madre! Para que nos desbloqueen El nuevo matraz Caron, se fue ese wey Ah, no, ahí está Ahí está Ah, me sacó Me mandó Este topo le dijiste El tema del pago de Twitch Si es así como reaccionar No, no lo he dicho No, no lo he dicho Luego le voy a decir Este, como apenas fue ayer O sea, no No me ha tomado el tiempo De decirle Toma, al fin un trabajo Topo el Hyper Light Trifter, ¿consume mucho RAM? Eh, no Según yo, no debería Porque no te está corriendo ¿O qué? Pues se peruana O sea, básate en los requisitos Básate en los requisitos mínimos Para jugar Nada, buscando el stream Donde aparecí Y lo vi por ahí Ay, casi me cae A la verdad Casi me muero No, nada más Casi me caigo No Hijo de puta Ahora sí me tiro Van a cerrar Mi techo de láminas La puta madre Nos valió verga Nos estás viendo No Me da culpa Me acerqué mucho No ¡Ay, wey! Ah, cabrón, ¿y eso qué es? ¡Ah, me estoy quitando vida, wey! ¡Qué pendejo! ¿Por qué? Ah, a ver Ok ¿Por qué? ¡Gracias! 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 A ver ¡Ahí está! ¡Miren! ¡Cinco la verga! ¡Uff! ¡Ay wey! A ver ¡Ay cabrón! Ahí dice, te mando un video medio chafón por Messenger, a ver Vamos a ver el video que mandó Beto Eh ¡Lagart! ¡Lagart! ¡Tom Murdoch! ¡Ah! ¡Pero miren! Quieren ver el teclado de De esto ¡Que nada más! ¡Ah! ¡Para jugar el Halo! Si no ¡Ay wey! Era como arbolito navideño wey ¡Ja ja la verga! Está hermoso Definitivamente sí Puedo confirmar que está hermoso ¡Eva! ¿Cómo que no es Signal? ¿Cómo que no es Signal? ¡Ahí está! ¡Qué bonito wey! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Los teclados mecánicos son una pinche verga wey! Uy se me desconectó el control Yo con un teclado roto pero funcione Yo con un teclado roto pero funcione Ahí está ¡Ahí está! Nada más vientecita Ah Y aquí es donde entré Y aquí es donde están los dos fantasmas, ¿no? Sí Ok 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 Ya te lo mande, ahi lo veo, ahi lo veo Ay cabrón, jorbaquita no se agarra Ahora te voy a ir No, ojo Muy bien Ahora vamos a verlo Nuevamente Ya te mande otro con la configuración parecida Ah, este si es arbolito navideño wey Ponen la musiquita arbolito navideño Muy bien Muy bien Que malo se para cantar Uy, esta muy bueno este teclado wey Se ve perrón Ah, aquí hay otro No había visto que había otro Uy Ya le quiere tu facebook wey Sorry Ah, es una foto nomás Que era video Ah, no si es video Ah, la verdad Wey si parecen foquitos navideños wey Bueno bonito y barato, si esta bueno wey Esta bueno y esta barato, si Ah, lo demás que se me hace que este teclado Osea lo recomendaría Pero Solo lo venden en México Actualmente este teclado Solo lo venden en México Así que Para ustedes que son de acá De Perú o Chile pues No lo van a poder encontrar Al preciazo que tiene Solo lo venden en México 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 Así es Ay wey Ay wey Ay Ay Muy bien Que dice Nos aventamos por esa madre Nos aventamos por ese item Para ver que es Con el Si Si Esta Fragmento de lápida No se que verga es eso Dele nomas Dele, dele Oh Esto me huele a vos Oh Esto me huele a que es un boss Creen que es un boss Creen que es un boss Creen que sea un boss Creen que sea un boss Opa Dele, sister of mine Our encounter is approaching The miracle will protect me I do not need your protection this time Leave me alone Nooo Me mató wey Pues cuantos dueños me hace wey Puta madre wey Jajaja Wey Todo lo que Mira nomas Todo lo que Es horrible Te mató la vieja piruja capucha Me mató la vieja piruja wey Efectivamente Oye pero mira aquí me falta pedazo para subir wey Osea que no he explorado bien el mapa Te desperrado Te desperrado Te desperrado Te desperrado Te desperrado Te desperrado Sí Me madreó wey Me sacó la chucha Te desperado Te desperado Te desperado ¡Ay! Te desperado Debe ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, mira, efectivamente aún me falta acá camino, pero... ...no puedo subir! ¡Oh, cabrón! ¡El viento! ¡Ya, jamás me caí, wey! ¡Eh, wey! ¡Sos re troll! Sí, o sea, no puedo ir más para allá... ¡Casi! Ya se me aparta mi madre Huevos, huevos Acá se cae mi mono Me cagaste La verdad es que sí, huev Ay, huev, ya quiero que sea enero para jugar Kingdom Hearts, huev Para ahora sí darle al maratón mamelón El Kingdom Hearts, así es Así es, el Kingdom Hearts Hijo de puta, me curé para que me quite otra vez el mismo daño Oh, papá, el Kingdom Pagazos Menos el Chain of Memories, ese que chupa tres pingos O sea, la historia está muy buena, pero el gameplay, no mames No sé cómo se les ocurrió hacer un juego de cartitas Eh, hijos de puta Me tiran para acá otra vez No sé cómo se les ocurrió No se les ocurrió No sé cómo se les ocurrió Chau Más o menos No sé cómo se les ocurrió Súper Uy, que buen como le metí a ese buey Vale Muy bien, regresamos, regresamos Voy a sacar el Masterchef Collection para ver que juegamos el 2 Si wey Huevos No mames Me iba a agarrar la verga Si me metí un potizón Bueno mira que hay para curarnos Gracias A ver que hay de este lado A la verga A la verga wey Uy Ok, otro elevador Este, me pregunto donde... Ah, mira este sigue el mismo camino Hasta abajo Opa Miren nomas Esto es lo que me encanta de los Metroidvania Osea todo el mapa esta puto conectado Tiene que meter el pingo Vámonos Ok, que de este lado Mmm, esta cerrado Ok ¡Ah! Y, esta cerrado No estoy bien Y, ya tenemos que... No, 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 le damos No, 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 no La campanilla de hojaleta vacía extrañamente parece emitir ligero tintineo en presencia de energías extrañas, y protege a su portador ligeramente de ataques de naturaleza mágica. Troce una losa cerámica extrañamente encontrada entre las cumbres nevadas. Aquellos oriundos de la aldea raramente dejaban sus áridas tierras para enfrentarse al frío de las montañas, pero esta lápida perteneció sin duda a alguien del albero. El fragmento otorga resistencia a las caídas, anulando el tiempo de recuperación. Grande el cráneo de paloma. ¿Qué inventario? Ah, cabrón. Bueno, me quiere abrir la app de Game Pass en mi PC. No mames, ¿por qué? Creo que el teclado es muy poderoso, la hace lenta. Nada, voy a hacer otra cosa. Yo la tuve que actualizar ayer, güey. Ayer me pidió actualización, fíjate si no eso es para ti también. Muy bien. Ay, cabrón. La verga, todo lo que me bajó, güey. Vale. Vale. Yy,game. Una hora. Tocantismo. Y,game. Tocantismo. Tocantismo. Tenemos untuk el population gitano si me gustan, güey, Tea, Scriptura-Quinio. ¡Ay, cabrón! Este hijo de la erga, ¿verdad? Puedo subir más Sí, yo digo que debe ser una actualización, güey Fíjate bien ¡No! ¿Qué enemigos tan castrosos, güey? ¡Ay, la puta madre! ¡No! ¡No! ¿Ya me la puedo curar? Mi grito, güey, no mames Mira nada más, qué buen bugazo, güey ¡No! 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 Nah, wey No, 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 no. Ahí está, mira Ok Nice Puedo venir a curarme Ah cabrón Ah cabrón No mames Qué reto está ese güey Ah cabrón Aquí hay 2 Está muy roto este wey Ya sé cómo enfrentarme a estos weyes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Wey ¿Por qué me baja tanto? ¡Suscríbete al canal! 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 Yo solo me pregunto por qué me hacen tanto daño estos doyles No, 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 no Ay, vete a la verga, wey No, 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 no De nuevo me quedé sin curas, wey A ver, aquí no entré, wey No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Me lo voy a dar vuelta a traer No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y a las monjas esas igual No, 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 no No, 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 no No, 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 no Con lo que sean esas mamadas Con lo que sean esas mamadas Con lo que sean esas mamadas Y eso que nomas Lo toqué, ni siquiera es como que me haya pegado Lo toqué 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 No ocurre nada Lo toqué 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Cálmate, güey, la verga Ok, le quedan dos barras de vida Oh, aquí se arma Aquí se arma No se va a armar No se va a armar Ah, no seas mamón Casi le gano, güey Casi lo mato Se puede, muchachos, si se puede Se puede, muchachos, si 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 se puede. Más que ese brinco, la cago 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 No, ya no la hice Ya no la hice muchachos Ya la cago otra vez, porque brinco No tengo que brincar ahí Si brinco me mete en el pito Ah, la verga Lo más cerca que estuve es cuando ya le quedaban solo una barrita Estoy esquivando mucho mejor las cosas Tengo que concentrarme demasiado Pero demasiado No, 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 no No, no, no No, no No, no Gracias por ver el video. 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 Imbécil. Gracias por ver el video. Imbécil. Gracias. Imbécil. Gracias. Imbécil. 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 Embécil. Yo creo que hasta aquí. Porque aquí todavía hay que explorar, no? A ver. Gracias por ver el video. Carga wey, que poquita vida me queda. ¿Ves que como 20 apps ocupaban actualización? A huevo y te dije. ¿Y allá te pudo abrir la de Xbox? Sí, a huevo. Entonces si era por eso wey. ¿Qué cabrón? ¿Y aquí por qué dice que no he explorado? Ah, por esta mamada wey. No, pero si exploré aquí, ¿no? Ya sabía que me iba a morir antes de salir, wey. Puta madre. A ver, hasta dos me ocupaba actualización. A ver, vamos a hacerlo de nuevo. No, imbécil. No, no te hagas la cura. Vean que lo logremos. No mames, me mandó a la chucha, wey. J-lava de mierda, wey. Wey, si la lava no estuviera activa. Wey, si la lava no estuviera activa. Why that was cool era? ¿Qué se pudo, muchachos? ¡Mueve! Sí, es que es veneno, wey Como son toxinas Ahí está Ni vi que nos dieron, wey Corazón de sangre ensalistrada Aumenta el daño de ataque cuando penitente está cerca de la muerte ¿Esto es lo que nos dieron? Sí, ¿no? Eso no lo tenía ¿Dónde me ha regresado? Bien, aquí había algo, ¿no? Sí, aquí no puedo acceder todavía No sé por qué, pero... No me lo puedo ¡Bajan! Porque no me lo he费ado de aquí, ya está. ¡Pum, se me lo he gastado! ¿Pum, se me lo he gastado? Vale, no lo he gastado Muy bien. Vamos a explorar acá. Acabo estamos mamadísimos. Ok. Vamos a explorar estos capilares de tenturilla. O sea, lo entendí como restos capilares de tu tía, o algo así. Dice, güey, me quedé corto al decirte lo de las 20 apps. Ah, eran más. Eran muchas más apps, aplicaciones que necesitaban actualización. A ver, ¿qué partes del mapa me faltan...? Ok, aquí ya está completo, menos por este cuadrito de aquí. Estoy seguro que no accedí a él porque es donde hay veneno. Pero según yo todo esto ya lo... Azul aquí me falta. Quedamos para allá. ¡Vale! 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 No, nunca lo he jugado Pero dicen que está bueno Ah, ya vi por que no Hola verga, pinche rocota A ver, puedo subir por ahí A ver Verga, me vi Haberme bajado full al... Enseñando mis venidos frígidos Pero de que es esa madre, güey? Aún respondo a la palabra A ver aquí, qué pedo Me falta ir hacia acá Que es donde hay veneno Me falta ir acá abajo también A la tomba de la misericordia Ahí no he ido Así que todavía nos queda bastante que explorar Es que no le puedo explicar así chido Mejor buscarlo en Youtube Ok Ah, para acá no era la concha De tu madre Pero era así Le di para arriba para que no... Para cargar las esqueleras, güey? Qué pedo Ah, para acá no era la concha Ya, gracias Ya me culero Órale, ojete Órale Hola, esta que estoy más mamado Antes a estos güeyes los mataba de dos golpes, güey Wait, no he venido para acá No, ok, esta zona no lo había explorado What the fuck Pero recuerdo que sí Carga, estoy mamadísima Carga, estoy mamadísima Sí, yo había estado aquí, ¿no? Cabrón, ya me había enfrentado a este enemigo O será otra zona y es similar Extraño, güey Ah, el puente de los tres calvarios Los calvos Bárbárbara, no lejos de losugía Garbárbara, leer Para la arte de estas imágenes para ser worshiped y revered, la ornamentación debe tomar... ¿Qué sonar? Mi cabeza sonar. Su Culpated Holiness nos guarda rígidos, desde arriba. Pero es el relífago de la bronzada que dicta quién es valiente de pasar bajo su arco adornado. Arco, encuentre las visigas verdes y la bronzada sabrá. Porque los fríos son los deseos del milagro. Aquí hicimos dos. De ahí no sé qué sigue, me imagino que un final boss o algo así. Ok, bajemos. Eh, un pinche rocaso. ¿Qué te pareció ese inferior de Nesmash? Pues no ha salido, güey. Ya que salga, diré mi opinión. O sea, por el momento, güey, no me esperaba que me tienen ese personaje. O sea, me agrada, me agrada la idea. Pero ya viendo cómo está el personaje derroto, pues... Ahí sí decidiré qué tanto me gusta y qué tanto no. Ya que lo vea en acción, pues... Ah, la cinemática está buenísima, güey. O sea... La pasada, verga. Es que el tema de Sephiroth, güey, es la riata, güey. Ah, la verga. ¿Y aquí qué, güey? Se agarrará... Ah, no. Ya había entrado aquí. Es cierto. No. 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 Gracias. Ah, pero por ahí no, wey. Bueno, me despido porque mañana hay que trabajar. Dale, Beto. Voy a exprimir el stream, carnal. Que te vaya bien en el trabajo mañana. Ahí nos guachamos. Y voy a verlo del Broforce para darle también con el Halo, wey. Para recuperarlo del teclado, ah, wey. Una semanita o dos, ale, wey. Todo el teclado, sí o no. En una, sí, wey. Por lo que me paguen el sábado, wey. Que te paguen después de tus 18... Después de tus, este, 18 hoyos de golf, wey. El sábado, o sea, no. Dale, Beto, wey. Que descanses, wey. Que te vaya muy bien mañana. Es un buen momento para que llegue Ingrid tirado de la nada. Claro. Siempre llega cuando ya se están yendo todos. Grande, Ingrid. ¿A dónde vamos? ¿Al veneno? Oh. Bueno, no es que para el veneno. Mejor me hubiera metido por aquí. Qué imbécil, wey. Eh, no. Mejor voy a seguirla hasta acá abajo. Hasta acá. Aquí, aquí. Seguir bajando. Wey, siento que... Siento que estoy más mamado. Wey, siento que... Siento que estoy más mamado. Debe, no vamos. ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 No sé lo que te importe, pero ya que no hay nadie, lo diré. Ok. Hmm... What the man? What the man? What the hodgepodge! What the man? What the hodgepodge is! The man? Where did he go? Where the hodgepodge is? How about where he was. What the hodgepodge was! Yeah man... The hodgepodge was burned. La verdad mi crush pensándola que iba a cagar, pero sorprendidamente no me fue mal. Oh, les dejé traer ligues peruanas. Nice, 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 nice. Que bien, güey. Eso es bueno. Me alegro por ti, güey. No es algo fácil lo que acabas de hacer. Opa, espera ahí. Sí. No puedo subir ahí, puedo tomar. También es un taco y jugar videojuegos. Bueno. Yo no sería tan contento de eso. Pero eso es opinión personal mía. O sea, yo no diría que importar eso. Acá es re difícil. Estarar salud y matrices a cambio de 500. A ver si te dejan en enviado y no que les sorprendan de razón. No, o sea, no me refiero a que aquí sea fácil eso de las naves. Sino que... Me esperé para que no me cayera y me cayó cuando recién solté. Me refiero a que... Pues yo ya tuve varios novios así, güey. Y pues ya no me quedé con ganas de una más. O sea... No es que te hacen iguales. Pero es que simplemente... Prefiero evitar a alguien que sea ajeno a lo que hago yo. O sea, si yo llegara a tener una pareja nueva... Quisiera que no fuera una persona que consume streams. Que tal vez no sea otaku. Si le gustan los videojuegos, pues bueno. Pero... O sea, preferiría que sea alguien ajeno a lo que hago. Porque... Porque así no la tengo hostigándome en lo que estoy haciendo. ¿No? Prácticamente como que me apoye de lejitos. Como que... Ah, sabe lo que hago. Pero como... Como no está metida en eso, pues le chupa tres pingos lo que haga, ¿no? Nomás le apoya. Nomás le apoya. Nomás le apoya. ¿No? 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 Se le paró el pita Esclavo, ¿qué haces aquí? Vuelve al sótano ¿Cómo estás, Mr. Facha? Bienvenido al stream Mira, me mandó solicitud Una morra Hablando de eso Ali Aura ¿Dónde salió esta vieja? Vive en Shibuya de Shibuya Ajá No tiene nada de información No, no le voy a responder Solicitó un sarrafe Ese perfil Bueno, bye Terminar Bye Se me está descargando el celular Acéptame Ya te tengo negado en Facebook Aquí no más con 16 tareas Un proyecto y un examen Ay, la verga Pobre fachas Es que vergiza Este imbécil Acá no, porque dice que aquí abajo Güey, la escuela ya me tiene hasta el pico Ayuda ¿Cuándo sales de vacaciones, Hachas? Hola ¿Un boss? ¿Por qué rechazaste mi multicuenta, Unu? ¿Eso es un boss? Sí, ¿no? ¿Es un boss? Sí, güey Pero no hay paracoleras aquí cerca Ahí me metí Me metí a la oscurita Ah, mira Están todas las partes que he colectado Salgo el 18x del viernes Pero esta y última semana Me metieron de todo en las nalgas Cara triste Sí, entiendo Algo similar me pasó a mí Pero no estoy tan cargado hasta eso Lo que sí me van a cargar Va a ser en las vacaciones En vacaciones me van a querer Dejar un chingo de trabajos Con el pretexto de Van a tener mucho tiempo libre, muchachos Como si no nos conocían A putos profes de mierda Está quemando este güey Otra zona Puto, el que lo lea oiga o no sé Oiga o no sé Tiene que haber algo para curarse aquí cerca Tengo que buscarla O no O no sé Pero sí O sea, como decía Preferiría tener una novia Que sea ajena totalmente a lo que hago Videojuegos Y todo lo que es Lo que Concierne streamear Porque me quiero evitar cosas como que Ay, ¿por qué saludaste a esa muchacha en tu stream? Ya te vi La estabas coqueteando, ¿eh? Sí, yo te vi No la saludaste como a todos igual Se los digo porque ya me ha pasado Me quiero evitar esas cosas nuevamente Ya te vi Ya te vi Cabrón, te la andabas Comiendo ¿Qué? No Fier 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 Esto es lo que tengo que hacer Los cosas Voy a checar el Hyperlife Drifter A ver cómo me corro Dale, está buenísima Buena data Ah, puta Me Disculpen la agresividad Es que las tareas me tienen hasta la madre Me quiero matar Me quiero matar Asterisco Se suicida Asterisco Vshkai Uy, güey No pasa nada No pasa nada, fachas Usted Tranquilícese Haga sus trabajos Vienes de aquí el viernes A terminar tus cosas, güey Ya que Puta Ya que llegue el viernes Echas el party, loco Te vas a celebrar Te vas a celebrar Tazas Mamá Velo negro de luto Ramillete de tomillo Manojo de hierbas aromáticas En el pasado comunes Entre los riscos De las fronteras de bronce Hoy sin embargo Su escasez Les hace cada vez más preciadas Sobre todo por aquellos Que disierren Sus capacidades curativas Velo negro de luto Oscura tela Que ha mantenido Su sedoso tacto A pesar de los años Uno de los tres vestigios De una ceremonia inacabada Las heridas causadas Por un juramento roto Difícilmente encuentran sanación Bueno, vamos a ver al gigante Este que vimos No sé si sea un boss Parecía serlo Igual no es un boss Igual no es algo Yo nada más Al que lo vi todo gigante Pensé que era un boss Ah, puta madre Aquí con mi compa Este Pepe Chingándome una tortita Bien buena Alf Este Pepe Dos faces Recibo, penitent Uno Mi nombre es Nacimiento Llegué a mi Cesta En la que Una visita anciana Crece más y más Una face Que no habla Que no piensa Que no piensa Me chupa tres pingos No importa No importa Cuánto Reflexo En la que Puedo Comitir Para Deserver La gracia del Miracle Es presente Incluso En los que Se han Punido Quizás Puedo reducir La magnitud De esta Sentencia En ayudándote Trajame La silva Que es capaz De flujar De nuestros pies En cualquier lugar De la whim De la griever Y Lo mezclaré Con el De los De tus Flasques De ahí Enhanciendo Su heredad Caranal Caranal Adivina qué Trajame El Quicksilver Ok ¿Qué ha pasado Baches? Tengo que Sacrificar Un matraz Wey Verga Ahora te voy A tocar La jalea Carnal Los trabajadores De la televisión Y la radio Llevaremos a cabo Nuestra Sexagésima Octava Asamblea General Ordinaria Del Consejo Nacional En Quintana Roo Inaugurando Los trabajos Del gobernador Del estado Con el respaldo De la Confederación De Trabajadores De México Avanzamos Para un mejor Futuro Comprometidos Contigo Por una Superación Social Citatir CTM Vomito Sangre Como amo el citotier, la concha de mi madre, que te carpo que lo digas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ciao.